Estamos aquí con Adrián González y Adrián es uno de los primeros agentes que le ha dicho no a la ley de Arizona. Adrián, ¿por qué fue que tú tomaste esa iniciativa? No, pues primero que nada por algo que a mí me platicaron sobre la ley y pues leí un poquito de lo que la gente está diciendo y de lo que la gente decía y pues yo estaba de acuerdo con lo que leí de la gente, que pues es una ley que más que nada en contra de nosotros los latinos a entrar al país. Yo entiendo que la persona legal es algo en contra de la ley, eso sí estoy 100% de acuerdo con eso, pero también la forma que pueden discriminar a la gente que somos legales se me hace injusto. Para esa gente que dicen que tú estás ganando suficiente dinero, ¿por qué ese no es problema tuyo? Que tú eres un pelotero, ¿por qué no preocuparte por batir al hidalgi, que no te esté preocupando por problemas de inmigración? No, pues de cualquier forma eso va a afectar a mi familia, a familiares, amigos, a mucha gente que yo conozco. O sea, no es por mí en sí que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por la gente que puede afectar a conocidas, la gente que no conozco que puede afectar. Yo sé que a mí no me gustaría si estuviera en Arizona y me pidieran papeles, porque no más por la forma que me veo, así que es algo que me puede afectar también personalmente. Tú estabas hablando de que le puede afectar a la familia tuya, ¿alguna vez la familia tuya ha sido discriminado? O tú quizás cuando estabas jugando pelotas en la Liga Menor o algo así, que tú dices, ah, quizás no me han puesto a jugar para mí porque yo soy hispano y le han dado la preferencia a un americano. No, pero en esa forma no. Yo digo que... ¿Cómo has sido tú discriminado? No, pues yo en lo personal no he sido discriminado. Yo digo que pues tengo familia que trata de venir a Estados Unidos en forma legal, pero se la ha hecho difícil, muchas diferentes formas de esas cosas. Y pues también conozco a gente que está en Estados Unidos ilegal, que pues los ha afectado de mucha forma que se tienen que ir a Arizona y pues... Pero en ese aspecto sí entiendo 100% que si eres ilegal, pues estás en contra de la ley. Entonces, por fin, ¿tú no vas a jugar si hay un juego de estrella en Arizona el próximo año? No, pues lo que yo dije es que si otros jugadores dicen que no van a jugar y la asociación de peloteros y el béisbol nos da la opción, entonces yo voy a seguir el ejemplo de los demás. ¿Tú no te preocupas de que la gente te vea a ti como un ojo negro, como un perro caliente diciendo ¡Ey! Sea Adrián González, ¿qué importa lo que él diga? No, no, pues yo no estoy diciendo nada para hacer algo por mí mismo. O sea, no es algo que me preocupa eso yo. Yo primero que nada tengo que hacer el juego de estrellas, no es algo que es fácil hacer, así que no, 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 nada seguro en esta vida y me encantaría jugar en el juego de estrellas, así que es lo primero que nada, pero si llega el momento, pues hay que saber, hay que poner todo lo que hay enfrente de ti y hacer una decisión en ese momento. Por fin, ¿cuál era tu valor favorito cuando estabas creciendo? Para mí era Tony Wynn y Rafael Palmeiro. Hey, no, no, can't beat that. Hey, gracias por tu tiempo, good luck, bro.